Documentos revelan que un jefe de la empresa privada Blackwater, tachada como ejército de mercenarios y que apoya al ejército de Estados Unidos, amenazó de muerte a un funcionario del Departamento de Estados y no abandonaba una investigación sobre la firma. Apenas unas semanas antes de que agentes de Blackwater dispararan fatalmente a 17 civiles en Valdad, en 2007, el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a indagar sobre las operaciones de esta empresa en ese país. Sin embargo, la misión fue abandonada después de que un alto directivo de Blackwater, empresa conocida actualmente como Academy, emitiera una amenaza de muerte al principal investigador, según unos documentos recientemente revelados por el Departamento y que el diario The New York Times recoge. De acuerdo con estos informes, los funcionarios de la embajada estadounidense en Valdad se pusieron de parte de Blackwater y posteriormente ordenaron a los investigadores abandonar el país, acusándolos de alterar las relaciones entre la embajada y dicha empresa. Después de regresar a Washington, el principal investigador escribió un informe a los funcionarios del Departamento de Estado en el que documenta la mala conducta de los empleados de Blackwater, la principal empresa de provisión de servicios externos de seguridad a Estados Unidos en las guerras de Irak y Afganistán. El experto en relaciones exteriores Marco Terranova Tenorio considera que la investigación podría detenerse, ya que el gobierno de Estados Unidos no está interesado en revelar los detalles. Hay que tener en cuenta que tanto Blackwater como Monsanto pertenecen a la infraestructura del gobierno norteamericano, entonces no interesa que se sepan los vínculos tan fuertes y tan poderosos que pueda haber entre el Estado y estas agencias y organizaciones, sostuvo el analista. Mientras, Irak se ve sumido en una nueva situación de guerra que amenaza a toda la región.